o la creación me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo eliminar tu cuenta de la aplicación son us o que eliminas tu cuenta muy fácil y sencillo así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo cuando lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a nuestro navegador de preferencia y vamos a colocar el siguiente link acá donde estoy señalando vamos a colocar son o zoom punto us slash sin y nos va a pedir el correo y la contraseña entonces yo voy a colocar dicho correo y dicha contraseña entonces este cuando hayamos colocado dicho correo dicha contraseña le vamos a dar en zinc es un botón que está ahí abajo de donde colocar la contraseña al estar aquí adentro dentro mejor dicho vamos a hacer lo siguiente a cada dice son us slash profile vamos a colocar son us slash a con tal y como lo estoy colocando acá y le damos acá para ir a la cuenta a los datos de la cuenta de son us solo estamos haciendo directamente para que les aparezca una opción ya que esa opción no aparece es muy difícil encontrarla así sin realizar ese paso bueno al hacer eso nos va a cargar de esta manera a con profile entonces vamos hasta abajo está abajo y seleccionamos donde dice terminé mike a con la vamos a seleccionar esta opción que está en azul y luego nos dicen confirmación está seguro que deseas terminar tu cuenta y le das que sí al darle que sí estaríamos eliminando la cuenta de zoom automáticamente sin ningún tipo de problema y allí aparece cuenta terminada